¿Por qué estudiar Especialización en Periodismo de Paz? Explican desde una actitud analítica, reflexiva y crítica los procesos, fenómenos y conflictos estructurales del país y de los territorios que lo conforman, e identifican a sus actores intereses y necesidades. Practican la construcción de paz, la solución no violenta de los conflictos, los principios y la ética del periodismo y la comunicación de paz, la implicación social y compromisos con el bien común y la construcción de espacios de entendimiento. Investigan fenómenos sociales para comunicarlos con lenguas y narrativas decolonizadoras, diálogo de saberes, desde actitudes como el trabajo colaborativo, capacidad de empatizar con las luchas de grupos humanos diversos, promover el respeto por la diversidad y la dignidad humana en todas sus dimensiones. Multiplican sus conocimientos en periodismo de paz en territorios y comunidades, desde la producción, información y narración de contenidos en diferentes códigos periodísticos, mediante soportes y lenguajes mediáticos incluyentes. Trabajan en entornos colaborativos y abiertos que dinamizan y protagonizan nuevas formas de apropiación, creación y consolidación de medios de comunicación independientes, desde la disposición para la investigación y la innovación tecnológica. Periodismo de paz, un programa de modalidad virtual a un clic de distancia.